en un hecho histórico en las últimas horas el mundo se ha paralizado por lo que está sucediendo en el medio oriente recientemente en donde varias naciones en instantáneo decidieron atacar a israel entre ellas una nación que será crucial para los eventos proféticos de las cuales es irán las sirenas sonaron en todo israel cuando cientos de drones y misiles fueron lanzados desde irán todas dirigidas hacia israel en donde la nación de israel ha confirmado que no se trató de sólo decenas como algunos medios informan sino que eran cientos y cientos de misiles y drones según informes también se lanzaron drones y misiles desde yemen desde irak desde siria desde el líbano y otros lugares de la región causa de esto algunos resultaron heridos en israel a pesar de utilizar su sistema antiataques de última generación y ha sido capaz de interceptar a más del 97 por ciento de todos los misiles y drones que llegaron a la nación de israel dentro de lo más sensible se encuentra una niña de 7 años de una aldea cerca de harad que según el centro médico soroca manifiesta que la niña está en cuidados intensivos y que su vida se encuentra en alto riesgo según el portavoz de las fuerzas de israel daniel hagari manifestó que durante el ataque también se causaron daños menores a la infraestructura de una base de las fuerzas especiales de israel en la zona del sur las fuerzas de israel han actualizado hasta el momento que el ataque completo consistió en más de 300 amenazas de las cuales más de 100 fueron misiles balísticos lanzados desde irán otros 30 misiles de crucero fueron lanzados desde la república islámica y esto junto con drones también hubo dos rondas de cohetes alrededor de 40 en total disparadas contra israel desde líbano y también otras fueron procedentes desde irak esto desde la noche incluso durante el día según informan los representantes gracias a dios y la avanzada tecnología de israel casi ninguno de los drones o misiles de crucero entró en el espacio aéreo de israel el portavoz de las fuerzas especiales señaló que sólo una pequeña cantidad de misiles entraron al espacio aéreo de israel en donde casi todas las intercepciones han sido realizadas por aviones y los sistemas de misiles arrow la onda de david y la cúpula de hierro que defendió los cohetes de jamás y hezbollah irán confirmó que su cuerpo de la guardia revolucionaria islámica había lanzado un ataque con misiles y drones contra israel y sus ataques aunque anunciaron que eran a bases militares las direcciones de ellas iban para dentro del mismo jerusalén y también para otras zonas públicas de la región los medios informan que israel recibió la ayuda de eeuu del reino unido de jordania en donde trabajaron juntos para interceptar los drones y misiles en donde francia también ayudó a derribar las amenazas aéreas causa de esto los pobladores de varias nociones del medio oriente están festejando por este ataque contra israel mientras que otra parte de la población han entrado en pánico por el temor de que esta escalada ya no pare e inicie los conflictos proféticos que relacionan a esa región ahora si bien israel ha estado rodeado por ataques a través de su historia intensificándose incluso luego de su fundación en el año 48 va a existir una guerra sin precedentes que será motivo para que salga una persona a lograr la paz en esa región que según la biblia va a ser una falsa paz y la biblia lo define muy bien a ese personaje y lo menciona como el anticristo que va a devastar a israel y se va a alzar a sí mismo como dios y el mundo lo va a adorar y serán engañados atraídos cautivados por él y el día que dará inicio a esto nadie lo sabe no lo sabemos quizás lo que está sucediendo ahora sea la chispa del inicio de esto o quizás tendrá que pasar algunas otras cosas más y el señor jesucristo habló de esto ningún hombre conoce el día ni la hora y no es para vosotros conocer los tiempos ni las sazones y cuando llegue ese día dice la biblia y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador el anticristo hará un pacto con ellos durante siete años él vendrá como un gran héroe para ellos y esto porque israel está buscando a alguien que les ayude están recibiendo presión por parte de las naciones árabes ellos lo saben muy bien y sobre todo ellos temen a rusia y esto porque se conoce por años el apoyo de rusia en naciones islámicas y más aún días atrás en un hecho sin precedentes rusia junto a todas las naciones islámicas en moscú para plantear diversas estrategias ultra secretas y como muchos analistas estiman rusia quiere dos cosas él quiere el petróleo del mundo y quiere acceso total al océano índico quieren controlar el mediterráneo y para hacer todo esto ellos necesitan a israel y poco a poco simplemente están apoderándose del medio oriente el único salvador que hay en el mundo básicamente para israel es una europa confederada y lo que va a suceder según los profetas es que cuando esa confederación final de europa se una a partir de esta confederación se va a levantar este gran gobernante mundial llamado el cuerno pequeño o el anticristo y este gobernante mundial vendrá al rescate de israel y era un tratado para proteger a israel ese que él dice que israel estará tan seguro y se estará sintiendo tan bien por la protección ofrecida por el tratado del anticristo es aquel dice que está viviendo en la aldea sin muros es decir realmente creen que están bien protegidos y cuando eso suceda rusia vendrá para conquistar a israel y eso va a suceder esto no es una adivinanza esto es un hecho bíblico y eso viene en daniel y ellos harán un pacto con el anticristo el gobernante final del imperio romano revivido pero él es un mentiroso él es vil viene del pozo del infierno y luego añade que a la mitad de la semana en los tres y medio a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda es decir israel logrará construir el templo y es posible que el anticristo ayude en la restauración del templo eso puede ser lo que los haga firmar el tratado con él es una posibilidad pero de que lograrán hacerlo eso será un hecho apocalipsis dice que éste viene conquistando y a conquistar con un arco sin flecha es decir el conquista por la paz él es un diplomático sin paralelos su boca habla grandes cosas pero él tiene fuerzas detrás de él que intimida a cualquiera él parece tener la capacidad de negociar las cosas correctas para israel y él va a permitir tener su adoración pero la mitad de ese periodo de siete años que es conocido como la gran tribulación él va a detener todo y en lugar de esto él trae la muchedumbre de las abominaciones y convierte el templo en desolación hasta que venga la consumación y él pondrá ahí un ídolo un dios falso él va a traer a un dios falso al templo y va a ser el mismo él se pondrá como dios apocalipsis 13 dice la biblia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella la bestia es otro nombre para el anticristo y lo que es increíble aquí es que adoraron a la bestia diciendo quién es como la bestia y se le dio una boca hablando grandes cosas y blasfemias la segunda mitad de tres años y medio él se va a colocar a sí mismo en el poder él abrirá su boca y hablará blasfemias contra dios blasfema su nombre blasfema el tabernáculo blasfema toda persona que mora en el cielo y él se establecerá a sí mismo como el que debe ser adorado y lo más triste aquí es que el mundo va a creer en él y van a rechazar a dios todo esto va a suceder muy pronto y sabes lo curioso de esto dios dio toda esta noticia certera solo unos cuantos sus hijos saben lo que va a pasar y en él en compás y con gozo que se cumplan los tiempos del señor para que su iglesia al final more por toda la eternidad junto a él jesús lo ha escondido de los sabios y de los entendidos y se lo ha revelado a los niños y el deber nuestro es proclamar esta verdad para que según dios permita puedan venir más almas alrededor siendo restaurados por su gracia y salvados por el señor y y y y y Gracias.